Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. ¿Ha escuchado hablar de un holding corporation? ¿Sabe usted lo que es? Bien, si lo interpretamos en español, será una sociedad de cartera. Así que aquí vamos a analizar qué es este tipo de sociedad, cómo utilizarla para mitigar el riesgo. No se pierda este video. ¿Qué desea hasta el final para que usted pueda aprender? Aquí comenzamos. Los dueños de negocios siempre buscan formas de proteger los activos de los mismos. Y a lo largo de los años han desarrollado una serie de estrategias para ayudar a lograrlo. Una de las más efectivas es dividir el negocio en varias entidades comerciales, todas de propiedad controlada por una sociedad de cartera, por un holding company. Aquí analizaremos de cerca esta popular y probada estrategia para ayudar a combatir el riesgo. ¿Qué es un holding company? ¿Qué es una sociedad de cartera? Una sociedad de cartera es una entidad comercial matriz, generalmente una corporación o una limited liability company, que no fabrica nada, no vende productos o servicios, ni realiza ninguna otra operación comercial. Su propósito, como su nombre lo indica, es mantener las acciones de control o participaciones en otras empresas. Algunas de las empresas subsidiarias que poseen en realidad fabrican, venden o realizan negocios de alguna u otra forma. Esto se denomina empresas operativas. Otras subsidiarias poseen bienes raíces, propiedad intelectual, vehículos, equipos o cualquier otra de valor que sea utilizado por las compañías operadoras. Ejemplo, usted solo trabaja, pero la empresa que tiene los camiones de la constructora pertenece a otro dueño, es decir, a otra empresa del mismo dueño. La empresa puede poseer 100% de la subsidiaria o puede poseer las acciones o participaciones de membresía suficiente para controlar la subsidiaria. Tener control significa que tiene muchos y suficientes acciones o intereses de membresía para garantizar el voto de los propietarios y que siga su camino como se ha estipulado. Esto puede ser el 51% o cuando hay muchos propietarios, puede ser un porcentaje mucho mayor. Cada subsidiaria tiene su propia administración que maneja el negocio a diario. La administración de la compañía controladora es responsable de supervisar cómo se administran las subsidiarias. Pueden elegir y remover directores corporativos o gerentes de la LLC y pueden tomar decisiones políticas importantes, como decidir fusionarse o disolverse. Las personas que dirigen el holding no participan en la toma de decisiones diarias de la empresa operativa. Ahora bien, ¿cómo se hace el financiamiento de una sociedad de cartera o holding company? La dirección de la sociedad matriz de la holding company, management, también es responsable de decidir dónde invertir su dinero. Las sociedades de cartera pueden obtener los fondos para realizar sus inversiones vendiendo participaciones en el capital propio o en las subsidiarias o tomado dinero prestado de los bancos. También puede obtener ingresos de los pagos que recibe en su subsidiaria en forma de dividendos, distribuciones, pagos de intereses, rentas, pagos por las funciones administrativas que pueda brindar. ¿Cómo se utiliza una holding company, una sociedad de cartera? Estas sociedades son utilizadas por empresas de todos los tamaños y en todas las industrias. Muchas de las corporaciones que cotizan en la bolsa más conocidas son en realidad sociedades de cartera y muchas de las personas que compran sus acciones ni siquiera se dan cuenta de que están invirtiendo en una sociedad de cartera, en un holding company y no en una empresa operativa. La estructura de una sociedad de cartera es popular entre las grandes empresas con múltiples unidades de negocio. Tomemos un ejemplo. Una gran corporación que fabrica y vende varios bienes de consumo diferentes, incluidos productos, por ejemplo, para el cuidado de cabello, productos para el cuidado de la piel, para el cuidado de los bebés y otros. En lugar de utilizar una corporación con diferentes divisiones, esta empresa podría estructurarse con una sociedad de cartera y varias subsidiarias. Cada unidad de negocio podría funcionar como las subsidiarias separadas en lo que la compañía tenedora posea una participación mayoritaria. Las marcas comerciales, el equipo y los bienes raíces de la compañía también pueden colocarse en las subsidiarias separadas y las compañías operadoras que para usarse pagan las marcas comerciales, arrendar el equipo y alquilar sus oficinas. No sólo para grandes empresas, las sociedades de cartera también pueden ser utilizadas por empresas mucho más pequeñas, inclusive por empresarios individuales. Tenemos, por ejemplo, una persona que quiere comprar un edificio de apartamentos por los ingresos del alquiler. Se podría formar dos entidades comerciales. una LLC que sería la propietaria del edificio de apartamentos y una sociedad de cartera que sería propietaria de la LLC. Ahora, digamos que un emprendedor quiere expandir sus operaciones, vende acciones en la sociedad de cartera, con ese capital compra un restaurante de comida rápida y una granja de caballos de pura sangre. se puede formar una nueva subsidiaria para cada nueva inversión. Además, la estructura de la sociedad de cartera del holding company podría ser útil para el empresario con conciencia social. La sociedad de cartera y las subsidiarias podrían formarse como corporaciones de beneficio. Límites Liability Company de beneficio. Corporaciones de beneficio público o Límites Liability Company de beneficio público. Cada subsidiaria podría formarse para brindar un beneficio específico diferente. Uno podría formarse para proteger a los animales en peligro de extinción. Otra para acabar con la violencia armada. Otra para encontrar cura para el Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Cada subsidiaria podría tener inversionistas que se dediquen a la causa benéfica que se promueve. Los emprendedores sociales que poseen y administran las sociedades de cartera aún tendrían el control de la capacidad de asegurarse de que las subsidiarias se operan de una manera socialmente responsable y sostenible. ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de cartera? Hay diferentes razones por las que se utilizan sociedades de cartera, holding companies. A continuación, manifestaremos y daremos algunos ejemplos. Protección de responsabilidad. Colocar a la empresa operativa y los activos que utilizan en entidades separadas que proporcionan un escudo de responsabilidad. Las deudas de cada subsidiaria pertenecen a esa subsidiaria. Un acreedor de la subsidiaria no puede alcanzar los activos de la sociedad controlada u otra subsidiaria. Digamos que nuestra granja de caballos está pasando por apuros y no ha podido pagar al entrenador y al veterinario. Ellos pueden demandar y alcanzar los activos de esa subsidiaria propietaria de la granja de caballos. Pero, los activos y las subsidiarias propietarias del restaurante y el edificio que mencionamos de apartamento o la sociedad controladora no pueden ser tocados porque son otras entidades comerciales. Controlo en los activos por menos dinero. Es una característica especial. Una sociedad de cartera necesita controlar sus subsidiarias pero no necesariamente debe poseer todas las acciones o participaciones de los miembros. Eso le permite a la sociedad obtener el control de otra compañía y sus activos a este costo menor que hubiera sido adquirido por todos los intereses de la propiedad de la subsidiaria. Menores costos de financiamiento de la deuda. Una sociedad de cartera que tiene solidez financiera a menudo puede obtener préstamos a una tasa de interés más baja de lo que podrían obtener sus propias empresas operativas. Especialmente cuando la empresa que necesita capital es una empresa nueva u otra empresa considerada en riesgo crediticio. La sociedad puede obtener el préstamo y distribuir los fondos a la subsidiaria. Fomentar la innovación debido a que las empresas operativas son entidades separadas existe menos riesgo al invertir en nuevas empresas u otras empresas que aparecen arriesgadas en su actividad. De hecho cuando Google se reestructuró y formó Alphabet como una compañía matriz una de las razones citadas para hacerlo fue que los accionistas en Google estaban preocupados por las inversiones de la compañía en áreas como la robótica Google Class ciencias de la vida e investigación médica Mediante la reestructuración estas inversiones se separaron de sus funciones centrales y rentables como su motor de búsqueda y los negocios de YouTube No se requiere gestión diaria una sociedad de cartera puede poseer negocios en una variedad de industrias que no estén relacionadas no importa si los propietarios y gerentes de la compañía controladora no conocen esos negocios porque cada subsidiaria tiene su propia administración para ejecutar las operaciones diarias Existen algunos inconvenientes en el uso de una sociedad de cartera y subsidiarias incluidos los que voy a nombrar a continuación los costos de formación y cumplimiento continuo la sociedad controladora y cada subsidiaria que se forma requieren el pago de tasas de formación cuánto cuesta hacer cada una de las entidades también habrá en la mayoría de los casos informes anuales informaciones de impuestos o quizás de franquicias cuando uno también tendrá que cumplir con el estatuto de la corporación rectora o la limited liability company en sus documentos rectores individuales el uso de una sola compañía operativa evita todas estas obligaciones de cumplimiento adicionales por cada una de las entidades y todos los costos que están asociados a cada una de estas existen los desafíos de gestión como mencioné una sociedad de cartera no tiene que poseer todas las participaciones de la propiedad de la subsidiaria esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja donde no posea el ciento por ciento tendrá que tratar con propietarios minoritarios a veces surgen conflictos cuando los intereses de los propietarios minoritarios son diferentes a los de la sociedad matriz de hecho de la dirección de la sociedad matriz que no tenga que ser experta en los negocios de las sociedades operativas pueden ser tanto una ventaja como una desventaja puede ser una desventaja porque la gerencia de la compañía matriz puede estar supervisando y tomando decisiones políticas importantes para negocios o industrias en las que no estén particularmente familiarizados todo esto es complejo el uso de una sociedad de cartera y subsidiarias agregan un elemento de complejidad que no se encuentra en la estructura de una sola entidad cuando una corporación se cotiza en la bolsa utiliza una estructura de sociedad de cartera por ejemplo puede ser muy complejo con muchas subsidiarias de las que realizar un seguimiento puede ser bastante complicado para empresas como esa un buen sistema de gestión de entidades puede ser una herramienta invaluable para realizar un seguimiento de toda la información importante los registros y las fechas de vencimiento de cada una de las empresas pero incluso para las empresas mucho más pequeñas es importante mantener separados los registros activos pasivos y propiedades de cada empresa no hacerlo puede aumentar el riesgo de que el tribunal elimine el velo corporativo y permita que un acreedor alcance los activos más allá de la subsidiaria deudora pero como se crea un holding company esta es la parte más importante de este video una vez que ha tomado la decisión de utilizar una estructura empresa holding empresa operativa la siguiente pregunta es cómo se forma esta estructura para una nueva empresa comercial esto requiere de la formación de al menos dos entidades comerciales y tal vez más para que se forme cada entidad se debe tomar una serie de decisiones importantes esto incluye las siguientes cuatro decisiones claves qué tipo de entidad comercial debe constituirse el uso de una corporación de una corporación S de una LLC u otro tipo de entidad para la compañía controladora y sus subsidiarias dependerá de varios factores aunque las corporaciones y las límites liability company brindan características clave en la responsabilidad limitada difieren de otras áreas como la forma que se administran cómo pueden dividir los intereses financieros y cómo se graban los impuestos cómo debe tributar la entidad a efectos del impuesto sobre la renta federal esto generalmente significa que debe ser una entidad sujeta a impuestos separada o una entidad de transferencia impastro entity una vez más la respuesta depende de muchos factores dónde deberá formarse cada entidad cualquier estado puede ser un estado de formación y las sociedades de cartera y sus subsidiarias no tienen que formarse en el mismo estado al tomar esta decisión es importante recordar que cada empresa que tenga negocios en un estado que no sea el estado de formación tendrá que calificar para hacer negocios como una compañía extranjera qué nombre debe elegir para cada entidad el nombre de cada empresa debe cumplir con los requisitos del estatuto vigente los estatutos generalmente requieren palabras o abreviaturas que indican el tipo de entidad restringe ciertas palabras o frases y requieren que el nombre sea distinguible en los registros de la oficina de registro y los nombres de otras entidades comerciales nacionales y extranjeras siempre es una buena idea verificar la disponibilidad de los nombres deseados y reservarlos antes de presentar los documentos de formación quien deberá ser el agente registrado la elección del agente registrado también es importante ese es el agente requerido por ley para ser asignado por una corporación o una LLC u otra entidad comercial para recibir el servicio de proceso de comunicaciones oficiales una decisión importante es si seleccionar a una persona como un empleado propietario o abogado o a un agente registrado profesional un agente registrado profesional es una empresa de servicios que proporciona al agente registrado al que proporciona el agente registrado a muchas entidades comerciales y tienen experiencia para hacerlo convertirse en una sociedad de cartera a través de una fusión además de formar una nueva entidad para que actúe como sociedad de cartera una empresa operativa existente puede reestructurarse para convertirse en una sociedad de cartera a través de la fusión en el caso de una corporación la fusión generalmente requerirá una reunión y la aprobación de los accionistas Delaware y algunos otros estados tienen una disposición según la cual la corporación se cotiza en la bolsa puede convertirse en una sociedad de cartera sin voto de los accionistas esto depende de cada estado pero bajo la disposición de Delaware por ejemplo la compañía operadora debe fusionarse con una subsidiaria directa o indirecta en una fusión en la que cada sección de la compañía operadora se convierte en una participación idéntica en la sociedad matriz una vez se completa la transacción los accionistas de la empresa operativa tendrán acciones en la sociedad de cartera y la sociedad será propietaria de las acciones de la sociedad operativa sobreviviente en conclusión una sociedad de cartera un holding company es una entidad comercial que no produce bienes o servicios ni realiza operaciones comerciales en cambio posee y controla otras empresas las sociedades de cartera y las sociedades operativas son utilizadas por las empresas de todos los tamaños y en todas las industrias hacerlo tiene varias ventajas incluida ayudar a la empresa a mitigar el riesgo de perder activos frente a los acreedores tenga en cuenta que es una estructura compleja y no es adecuada para todas las empresas no obstante es una opción con la que los propietarios de empresas y los abogados pueden desear familiarizarse si aún no lo han hecho y usted que es un preparador de impuestos o que es un dueño de una empresa puede pensar que esta sea una vía para no poder en riesgo todas sus propiedades en una sola canasta muchas gracias que tengan un excelente tiempo nos vemos en el próximo vídeo